Hola, hola, muy buen día. Buen día tengan todos. Yo soy Araceli de Ollas Chelly. Bienvenidos sean. Y bueno, vamos a hacer este video sobre una nueva variedad de una olla que adquirí con mi amiga Luz Fausto en su tienda Manela Plantas y la verdad es una olla que nunca había escuchado siquiera y la verdad es un poquito exótica o más exótica que las otras porque dicen que las ollas en general todas son exóticas, pero este me encanta, me encanta esta olla, esta ollita y es una variedad de la olla lacunosa. Yo la encontré como lacunosa silver mint y de verdad es una olla muy preciosa y si no supiéramos que es pariente de la lacunosa pues tal vez no hacía primer vista, no lo sabríamos si no nos dan el idivien. Esta ollita comparándola con la olla lacunosa, la olla lacunosa normal, aquí tenemos esta, esta olla lacunosa, ahorita no tiene flores, ella tiene su hojita delgada, ella es de hojas delgadas, sí, hojitas ovaladas, ahorita tiene este tono porque el sol no le ha ayudado mucho pero ella, de hecho, ella florece casi todo el año, pero sí hay diferencia entre la olla que tenemos aquí que recién adquirimos, la olla silver mint a esta olla. Ahorita vamos a ver, esta ollita sí tiene sus venitas muy pronunciadas pero no deja de ser delgada de hojas, es muy abundante en follaje, siempre se mantiene así ella, crece muy bien, es muy bonita. Las flores, pues todos sabemos que la floración de ella es como esta flor, idéntica a esta flor, esta es la olla, esta que tenemos aquí, croniana, que también es pariente de nuestra olla lacunosa. Así, igual, mismo aroma, misma floración, tiene la olla lacunosa. Ellas son parientes, entre ellas, las hojas de la croniana son hojas achataditas, como acorazonadas, no redondas, pero son parientes muy cercanos. Y esta ollita que acabamos de adquirir, que tenemos aquí, tiene las hojitas muy gorditas, muy gorditas y más larguitas y se siente muy, muy, muy carnosita. Y sí, tiene sus hojitas, no sé si lo puedan ver ahí, si puede enfocar bien, pero tiene sus hojas silver, grisecitas, así como la croniana. Y esta olla, pues ahorita es pequeña y creo que es de crecimiento rápido. Cuando llegó, traía unos, este, brotecitos y aquí vienen sus brotecitos muy bonitos. Ahí van. Esperemos que se adapte, que le guste, que crezca pronto, para que podamos verla grande con su follaje, así como esta olla que tenemos aquí, que no es tan grande, ¿verdad? Pero sí, claro, ya tiene su, este, su tiempo conmigo. Y así queremos ver a esta nueva olla lacunosa. Pues es una, es un híbrido, un híbrido muy bonito, muy, muy bonito. A mí me encanta. Y bueno, a mí me da mucho gusto que ahora la tengamos en la colección, gracias a Luz Fausto de su tiendita Manela Plantas. Y bueno, acuérdense que esta misma olla me va a dar la floración idéntica a esta. A la olla, la olla croniana, que florece igual que la lacunosa. Un aroma, este, cítrico, muy, muy rico, como a flor de naranjo. Y bueno, esta ollita también ya la tenemos en la colección y vamos a cuidarla y a verla crecer para que también nos florezca. Otra ollita que me mandó, este, mi amiga Luz Fausto. Les voy a dejar sus datos por si quieren contactarla. Ella tiene no nada más ollas, ella tiene, este, diversas plantas. Y, este, bueno, cuando se trata de ollas, pues, este, es con, con que yo me arreglo con ella, con las ollas. Las otras plantitas ya no cuido de otras plantitas porque la verdad no tengo tiempo. Esta ollita es una olla que también ahorita está chiquita, pero yo la veo muy bonita, va creciendo, trae su guía. Y bueno, esta ollita les voy a dejar también unas, este, referencias de sus hojas. Se llama Merily. Y yo tenía muchas ganas de tenerla, de ella yo ya sabía que, este, que existía y que andaba por aquí en México, pero no la había podido obtener. Ella se estresa muy bonito con el sol. Ella, de verdad, con la luz, se estresa muy, muy hermoso en un, hace sus tonos rojizos, sus hojitas. Aquí tiene muy leve, muy poquito. Porque ahorita la temperatura aquí no nos ha ayudado. Ha estado muy nublado, lluvioso. Con el clima, ahora sí, no, no le ayuda para estresarse. Pero ella, cuando entre la primavera o haga más calorcito, es de las que toma un color, este, cobre sus hojitas, rojizo, cobre, algo así. Y bueno, su floración también es muy bonita. Es una umbrela, este, con puntas ovaladas. Muy bonita la umbrela en color cremita. En color cremita. Y bueno, si es aromática, no lo sé. No me lo, no, no lo chequeé ahí ahorita donde lo investigué. Me encanta porque es de hojas gruesas, muy crujientes, de dibujos muy bonitos. Y claro que ella es ahorita chiquita y sus hojas van a crecer mucho, mucho más grandes. Y es una de esas plantas de hojas llamativas que, pues, nos conformamos con verle el follaje. El follaje a mí me parece muy, muy lindo, muy bonito. Y bueno, ya está aquí. Esperemos que no vayamos a fracasar con ella, que crezca. Que queremos verle sus hojas grandes, grandes y muy bronceadas. Estas dos ollas las adquirí con mi amiga Luz Fausto, que la verdad se las recomiendo. Llegan en excelentes condiciones. Tiene hoyas, de verdad, ella encarga hoyas al extranjero. Y tiene variedades que yo no conozco. Pero bueno, con ella podemos obtener en nuestra colección hoyas un poquito más como de colección. Y bueno, vamos a cuidar nuestras ollas que recién llegaron. Tengo otras dos ollas más que les quiero mostrar ya por último, porque se nos acaba el tiempo de este año. Y esperemos que el año que viene sigamos con nuestra, ahora sí, con nuestro, este, nuestro hobby, ¿verdad? De cuidar nuestras plantas y de que ellas crezcan, prosperen y nos den, ahora sí, la alegría de verle su floración. Sabemos que no todas van a, este, a lograrlo. Hay veces vamos a batallar un poquito. Pero hasta ahorita todo va bien. Como recomendación, ya viene un poquito la baja de temperatura aquí en México. Y tenemos que espaciar el riego. Si las estábamos regando cada, este, ocho días, ahora podemos hacerlo cada dos semanas o cada diez días. Dependiendo el, este, si ha bajado mucho la humedad ambiental y, este, en el lugar que la tengan. Pero nunca hay que quitarlas de la luz natural. Aunque no haya sol, para ellos es importante que estén en la luz natural. Solamente hay que cuidarlas de las muy, muy bajas temperaturas, en lo que le llaman heladas. Cuando, este, baja mucho la temperatura y llega a la congelación en el agua o ese tipo de cosas, hay que cuidarlas. Aquí en Veracruz no, no pasa eso. No, no, pero en México sí. Aquí en, en algunos otros estados también baja mucho la temperatura. Entonces lo que tenemos que hacer es resguardarlas en un anaquel o ponerles una lonita, algo así, para que, este, no sufran, ahora sí, el cambio tan brusco de temperatura nuestras ollitas. Para que no, este, no nos lamentemos, ¿verdad? Esta temporada. Y ahorita baja un poco el trabajo porque el riego es menos, no se fertiliza y solamente nos queda estarlas admirando y verlas que van bien, que todo vaya bien. Y hasta el próximo año ver que tanto han crecido. Bueno, nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye. 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 Gracias por ver el video